Hay un tipo de paciente que tiene riesgo de presentar infecciones graves, neoplasias... Hablamos del paciente frágil. Estamos con la doctora Miriam Mayosa, ella es del Hospital Germán Trias y Puyol, y vamos a hablar un poquito de este tema. Buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, doctora, ¿qué características presenta este tipo de paciente para que haya que tratarla de forma diferente? Bueno, este tipo de paciente presenta, además de características en el aspecto sanitario, como puede ser que tiene muchas comorbilidades asociadas, que no tienen relación con la enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas veces el mismo diagnóstico de la enfermedad inflamatoria cuesta o se retrasa porque se puede confundir con otras entidades que también presentan esterat, como puede ser una colitis isquémica, una diverticulitis. Otros aspectos a tener en cuenta es que pueden tener estar polimedicados, que esto da un riesgo de presentar mayores defectos adversos. Luego también pueden tener ya empeoramiento de la función renad o la función hepática, que esto también dificulta el tratar con según qué tratamientos. Y además también tenemos que tener en cuenta los aspectos sociales, vigilar el entorno, la figura del cuidador. Luego a veces pérdidas de memoria, no pueden entender el tratamiento que les estamos explicando o piensas que te han entendido y no entienden bien. Luego también pérdidas de oído o dificultad visual, con lo que por nuestra parte hace que requiera un mayor tiempo de dedicación. Entonces a la hora de empezar un tratamiento con este tipo de pacientes, ¿se tienen que tener en cuenta algunos aspectos que sean claves? Sí, sobre todo los tratamientos que administramos tienen un mayor riesgo de presentar infecciones, de presentar cáncer. Estos pacientes también tienen mayor riesgo de hospitalización y con todo ello un mayor riesgo de mortalidad. Entonces los tratamientos que administramos, sobre todo por el riesgo de infecciones, hemos de tomar medidas preventivas para evitar dentro de las posibilidades, porque hay algunas infecciones oportunistas que no podemos prever, pero sí que sobre todo vigilarlos de cerca y estar alerta. Y luego, como medidas preventivas, evidentemente, aplicar el calendario vacunal. Siempre es mejor en el momento del diagnóstico y si ha sido en edad adulta la respuesta inmune a las vacunas es mucho mejor, pero si ya esto se presenta, la enfermedad se presenta en edad avanzada, vacunarlos igualmente y sobre todo la vacuna de la gripe anual y dar la adyuvada, que es mucho más eficaz. Y luego el neumococo también, porque son las dos infecciones a las que los pacientes de más edad tienen más riesgo de infectarse y además hospitalización y mortalidad por ellas. Sobre todo estas dos. Luego hay el herpes tóster que aún está en debate porque es la vacuna atenuada y aún no está disponible en todas las comunidades. Y además de estos tratamientos farmacológicos, ¿hay otros aspectos que haya que tener en cuenta? Sí, el entorno social y el soporte familiar en nuestros pacientes es muy importante, sobre todo la figura del cuidador. También hemos de tener en cuenta la posología de los fármacos que prescribimos. Un comprimido grande quizá no se lo pueden tomar. Luego hay alguna presentación en bolitas que se puede poner dentro de la dentadura y eso también les molesta. Y luego en el tratamiento tópico, los salicilatos, hay los supositorios, los enemas y las espumas que se administran vía rectal, es muy importante que haya una persona, el cuidador, para poder administrarlos porque ellos solos no pueden. Luego también la movilidad muchas veces está reducida. Entonces nuestras enfermedades, que a veces el paciente presenta tres o cuatro deposiciones al día, esto hace que el mínimo síntoma disminuya mucho más la calidad de vida en estos pacientes que en un paciente joven porque la dificultad de ir al baño, todos estos aspectos también los hemos de tener en cuenta. Bueno, Miriam, nos ha quedado claro que estamos ante un paciente que es especial, que tenemos que tratar también con mucho cariño porque la figura del cuidador también está para tratarles con mucho cariño. Muchísimas gracias por acercarnos a esta figura tan importante, a este paciente, que hay que tenerlo siempre en cuenta. Muchísimas gracias. Gracias.